No es una tararira No es una tararira Pero podría pescar con esto si quiero Este es un regalo que me hicieron mis hijos Porque ellos piensan Que mi fanatismo me puede llevar a pasear Por el centro de Mar del Plata O donde vaya con esto No Pero bueno me sirvió para hacer este Ahí está miren que producción Tarariras Esto es un vas Este video Ya te digo que si no te interesa Lo que voy a hablar Te puedo decir No sobra gente No mentira Pero es un dato técnico Para los pescadores de tarariras Que son muchísimos Y también los pescadores de pejerreyes Hoy estaba con esta cava Estaba trabajando Y me apareció el tema este Que yo lo sé Por supuesto que me dedico a esto Pero el pescador no No lo debe saber No lo tiene que saber Ustedes saben que Esta cava Es baja Es baja Tiene 60 centímetros La parte más honda 50-60 A partir de ahora Prolifera Todas las plantas acuáticas Que tenemos acá Que son plantas nenúfares Que se usan para estanques Así que Están las amarillas Las salmones Las rosas Esta cava Que debe tener 30 metros Por 5 Se cubre Con estas plantas Y también Un pinito de agua Hay gambarrosa Eso no hay acá Pero bueno Podría haber Esta cava Sería un lugar Ideal Para la tararira Para que viva Se reproduzca Se desarrolle Pero no sería bueno En un lugar Donde hay inviernos duros Porque no No va a soportar El frío Porque el frío Le va a calar Hasta el barro Pero es un animal Que cuando falta El oxígeno Y eso ocurre Cuando hay poco oxígeno En el aire Y poco oxígeno En el agua Que toma Temperatura ambiente La tararira Necesita Menos de la mitad De oxígeno Que necesita Un pejerrey Mucho menos Puede tomar sol En lugares De 10 centímetros Donde el agua Está caliente Donde el pejerrey Podría llegar A vivir ahí 3 minutos Entonces para que Ustedes entiendan Las diferencias Que hay entre Las tarariras Y los pejerreyes Que los lugares Aptos Para tarariras A veces Desaparecen Porque son muy bajos Y ese invierno Vino mucho frío Y el frío Caló hasta el barro Y a veces Hay lugares Que el pejerrey Mermó mucho Se murió mucho Pejerrey Sin que ustedes Se dieran cuenta Porque el lugar Es bajo Y se llenó De plantas Al llenarse De plantas En este caso Esta cava O la salada Que ahora Está muy baja Y más baja Está Más rápido Va a proliferar La gamba rusa Cuidado con esto Porque Donde prolifere La gamba rusa Como lo está haciendo Y no vengan No vengan Buenos chaparrones La gamba rusa Lo que va a hacer Va A cubrir Prácticamente El 70% De la laguna Con vegetación Y el pejerrey Solo se va a reducir Y va a sobrevivir Solo en los ojos En los claros Que uno pueda llegar a ver Van a empezar A ver a los pescadores Como van hasta los claros Y ahí tiran la línea Y ahí lo sacan Al animal desesperado Está con hambre Está con Falta de oxígeno Por eso está en esos ojos Porque el viento pasa Y riza el agua Y ahí pueden Tomar un poquito De agua Más oxigenada Pero ¿Qué pasa A la otra parte? Que no se concentra En esos ojos Comienzan a desaparecer Comienzan a morir Comienzan a perder Capacidad De tenencia Por decirlo De alguna manera De peces Una laguna Cuando El estado crítico Del bajo nivel Hace que la gambarruza Comience a proliferar Entonces Para el año Si esto sigue grabándose Como Yo lo vi por imagen No, no Fui a la salada Fui a la salada El año pasado Tengo ganas de ir Pero Me da un poco de pena Están pescando Muchos pejerreis Yo tampoco digo Que no lo pesquen Porque la verdad Que Todo el pejerreis Están sacando Si la laguna Sigue así Un mes más Y menos mal Que vino el invierno Ahora ya Mejor dicho Estamos en primavera Y que salimos Del invierno Pero Un mes Dos meses más La salada Acuérdense Lo que les estoy diciendo Ahora Un mes Dos meses más La salada Pierde la mitad Del pejerre Que tiene Lo va a perder Naturalmente ¿Por qué? Porque si no llueve Y sigue bajando el nivel Quien va a prosperar Va a ser la tararida Quien va a prosperar La cría De este año Es la cría De las tararidas Las crías De las tararidas No de los pejerreis Aunque la cría Se salva Pero cuando llegue Realmente Diciembre Enero Y febrero La cría Necesita Oxigenación Cuando son bebés Pueden vivir Entre la gamba rusa Pero no Yo estoy calculando Los tiempos Nacieron en septiembre Los pejerreyes En la salada Septiembre Octubre Las sembras Están cargadísimas Yo ayer vi a un No es colega Bueno Él dice que es colega Dice que es docente Pero no tiene ni idea De hablar De lo que habla Muestra el lomo De los pejerreyes Que sacaron En la salada Este fin de semana Miren el lomo Miren el lomo Estás mirando el lomo De un animal Que se está abriendo Por la panza Si bien son pejerreyes Grandes Lo están mostrando Al revés Mostrar la panza Están todos Cargadísimos De huevo Y la verdad Les digo Me parece Que Muchos Animales Que vayan A depositar Ellos Van a sobrevivir Porque son bebés Recién nacidos Pero los grandes Yo les puedo asegurar Que se reduce En un 50% La cantidad De población Que tienen ahora Si esto sigue Dos meses más Así que bueno Arrancó este video Y que quede claro Era esto Un lugar así Es óptimo Para tarariras Pero no es bueno Para pejerreyes Eso de que Algunos te dicen Las plantas Oficienes No mentira Hay plantas Que aportan oxígeno Pero también Consumen La planta No puede neutralizar El paso del viento El paso del aire Que es el que transporta El oxígeno No se debe La salada Si llega a tener Más crecimiento Gambarrusa Que está en una profundidad Óptima Para la gambarrusa Si la laguna Tiene dos metros No tiene gambarrusa Tanto ¿Por qué? Porque la planta Abajo tiene el agua fría Entonces no prolifera Ahora en las partes bajas Sí Ahora si la laguna Va a tener todo 50 centímetros Va a ser complicado El tema Nunca se va a morir Hay años que van a ser mejores Años peores Y esto para entenderlo Y para cerrar Tiene un poco que ver Un punto de la naturaleza En miniatura Que yo les estoy mostrando Cuando la naturaleza Tiene éxito Y cuando no O una especie Tiene éxito O no Depende del clima Y el ciclo Lo mismo ocurre Con la corvina rubia Lo mismo ocurre Con el dorado Cuando todos se asustan Eh, las lanchas amarillas No dejan corvina Eh, devuelve el dorado ¿Por qué no vas a pescar Cuando venga tu nieto? ¿Qué? ¿Ahora los cuidaron? Dorados hay en todos lados Están las piscinas Y dorados Corvidas rubias Es impresionante Los cardubes De corvidas rubias Que hay en toda la costa Atlántica Argentina Es impresionante Bueno, espero que Para aquel que les interesó Un poquito El tema este Las partes técnicas De De ¿Qué tiene de diferente Una especie con otra? Bueno, es eso Hoy hablé de las terrenidas Y también un poquito más De otras cosas Miren Gracias